La Fiscalía General de la República anunció la mañana de este 3 de junio que solicitó la separación del juez primero de instrucción de San Salvador del caso contra Lucio Edwin Ayala Flores, exalcalde de San Antonio de la Cruz, en Chalatenango. El abogado defensor dijo que su cliente es acusado de tráfico de personas y droga y explicó los motivos que tuvo la Fiscalía para pedir la separación del juez. Afectada si no se sabía quién era la persona. Entonces el juez advirtió que iba a abrir el sobre y iba a saber quién era el testigo. Entonces, y que obviamente si los defensores querían estar presentes a la hora de eso, que él no iba a tener ningún inconveniente. Entonces, ante esa afirmación que hizo el juez que eso obviamente a mí me parece que es desleal por parte de la Fiscalía porque dicen que adelantó criterio. Alguien adelanta criterio cuando evidentemente advierte bajo una resolución bajo una resolución cuál va a ser el resultado. Pero en este caso no va a haber ningún resultado porque el resultado mismo solo va a ser de que el testigo va a declarar. La decisión de la Fiscalía provocó malestar en el juez, quien aseguró que sus palabras se habían tergiversado y que podría poner un aviso ante la Corte Suprema de Justicia por el hecho. Con imágenes y reportes de Francisco Hernández, este es un informe de la prensagrafica.com.